¡Oh, Dios mío! 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 ¡Una listita así, me hicieron! Encima Todos ellos esperan en ti para que les den su comida a su tiempo les das, recogen abres tu mano, se sacian de bien Salmo 104, 27, 28 porque eres instrumento para alimentar para alimentar nuestro espíritu con su palabra porque los pastoreas con ese amor maternal en el camino hacia el Padre gracias al cielo damos por ti no solo hoy, sino cada día de nuestra vida feliz día que les llegan tus hijos e hijas del santuario de fe ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! y esta hermosura sus dedos las formaron y su palabra las creó ¿para qué? para el gozo nuestro amén para contemplarlas y gozarnos y recibir este ramo hermoso donde tantos colores y tantas cosas hermosas se ven aquí reflejan el amor de cada uno de ustedes gracias hoy recibí un montón de regalos un montón de desajes un montón de bendiciones desde anoche así que estoy llena en el Señor estoy llena en el Señor que tú puedas sentir también que estoy llena en el Señor amén gracias hermanos feliz día feliz día feliz día gracias feliz día pastora la amamos escuelita bíblica ¡ah! ¡qué bonito! no nos vemos en el Señor no nos vemos en el Señor que nos vemos en el Señor Gracias. ¿Sabés qué? Yo guardé toda la ropa de verano. Tenía varias remeras. Y la llevé para Rosario. Porque a ella me llamo tantas metas que se me van poniendo verdes. Entonces la ve y la se ve para Rosario. Pero no las encuentro. Y le digo, Vanessa, la había llevado en una bolsa negra. Le digo, Vanessa, ¿cómo la habrá tirado al basurero pensando que era basura? Me dice, pero mirá por el lado positivo. Te van a comprar toda prendera nueva. Gloria a Dios. Hermana. Bueno, primeramente darle gracias al Señor. Porque en estos días ha tocado mi corazón. Y bueno, me sentí que realmente el Señor me guardó para este momento tan especial. Porque hace 11 años atrás mi madre dejó de la tierra para irse con el Señor. Y bueno, abrió las puertas del cielo y me dijo el Señor que me iba a dar una mamá espiritual. La cual me iba a acompañar durante mucho tiempo que yo esté en su presencia. Y bueno, quería hacerle esta ofenda de Rosas porque realmente lo sentía en mi corazón en estos días. Y dije, gracias Señor por la mamá que Tú me diste. Y creo que la vamos a tener con mucho tiempo más. Y la bendigo, y la amable de Jesús. Y gracias por ser conmigo. Gracias, Señor. Aplausos. 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 ¿Sabes qué? Ayer le robé unas rosas de Rosales Juan. Porque a él no le gusta mucho dar rosas. Le dice, no, no, ya lo puse muy compromiso. y me las dio pero ahora me trajo todo este ramo gloria a Dios, gracias Juan